Estas escuchando las mezclas de DJ Enix ¡Suscríbete al canal! 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 All I want is you, you're my sherry You never seen a girl that's so jolie All I want is you, you're my sherry My sherry Niña, mi niña Solo quiero ser mas y mas en mi Oh oh, niña Ii be niña Solo quiero ser mas y mas en mi Niña, mi niña Solo quiero que eres mas y mas en mi Oh oh, niña Ay, ven y ya Solo que no escribo más y más en mí Solo que no escribo más en mí Solo que no escribo más en mí Solo que no escribo más en mí